En la ruta Así está bien, está bien, qué lindo, la mesa toda, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me funciona? ¿qué me gusta uno? Vos también, la verdad, a ver, el tenedor y todo. Es bueno, o sea, hay dos tenedores, tres tenedores tuyos, eh. Sí, porque traigo uno de, un gozado. Susana.